Música Gente de Buencaio Pone, gente de Cadena Televisión Me encuentro en la Universidad Roosevelt ¿Por qué? Porque justamente Tengo el agrado y obviamente el honor Y el lujo de conocer al rector De la universidad, es un nuevo rector Que justamente viene desde el País de México, al doctor Manuel Enrique Chenet Manuel, muy buenos días Bienvenido a tu tierra, porque sabemos que eres huancaino Radicado por varios países, ahora último Estuviste en México como vicerector Un fuerte abrazo, un cordial saludo A todos los televidentes de Huancayo Pone Que gusto, sé que el público Es mayoritariamente juvenil Así que a todos ustedes muchachos que están En la búsqueda del crecimiento profesional Como rector de la Universidad Franklin Roosevelt Los invito a formar Parte de nuestras filas, les hago llevar Un cordial saludo y un abrazo Manuel, bienvenido a Huancayo Bienvenido a la Universidad Roosevelt Ahora como rector Tú, bueno, tienes un hombre muy joven Pero con mucha trayectoria Explícanos un poco de esa trayectoria que tienes Al último que estuviste en México Efectivamente, me enfoqué mucho los últimos 10 años En desarrollar algunos estudios Cuento en la actualidad con 6 grados de doctor Y 5 de maestro Sobre todo en áreas administrativas Educativas y también en el sector salud Que logré la maestría en gestión De servicios de salud Yo estoy enfocado mucho al tema de administración Finanzas, economía, contabilidad Todo de rama empresarial Es verdad, es muy cierto justamente lo que Nos dice ahora rector Como nuevo rector y flamante rector De la Universidad Roosevelt ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos justamente la universidad? ¿Cómo queremos verla? Básicamente en su mano, ¿verdad? Bueno, mira La Universidad de Bancayo Franklin Roosevelt Es una institución que es joven Está en su séptimo Casi octavo año de fundación Sin embargo, ha avanzado bastante Y tiene liderazgo en el sector salud En la región Tenemos 5 carreras profesionales Está enfermería Ciencias farmacéticas y bioquímica Tenemos administración Que es en este momento una carrera que se lanzó Para entrar al contexto empresarial Y me siento contento de saber Que hospitales, clínicas y centros de salud En la región Valoran al estudiante egresado en esta universidad En este momento La Universidad de Bancayo Franklin Roosevelt Está en un periodo de expansión Estamos buscando lograr Altos estándares de calidad y servicio Nacimos y estamos cimentados En una formación sólida Lo que nos toca ahora es hacer que la universidad se expanda Así que lo felicito Lo felicito Le doy la bienvenida Y sobre todo sabemos Que clase de persona Que clase profesional Tenemos como rector aquí La Universidad Roosevelt Quiero que me cuente más Por favor Porque sé que también la Universidad Roosevelt Se viene con mucho más proyectos En infraestructura En el campo académico En esta movilización estudiantil ¿Le parece que vamos de repente A otra área de esta universidad? Con todo gusto Para mí será un privilegio Poder acompañarlos Y que los televidentes puedan apreciar Como está creciendo nuestra universidad Y seguimos con nuestro Bueno, nuestro postdoctor Rector de la Universidad Roosevelt Es increíble Manuel Acabo justo de hablar un poquito Manuel De sus experiencias Y sobre todo que Manuel Estamos a puertas de un año académico Un año universitario más Efectivamente El día lunes 3 de abril Empezamos clases A todos los alumnos Que han ingresado Mira, estoy muy contento Hemos sobrepasado las metas La cantidad de ingresantes Ha sido bastante Bastante auspiciosa Estamos con todo el deseo De recibirlos A todos los ingresantes A las 5 carreras profesionales De la Universidad Franklin Roosevelt Los esperamos el día lunes 3 Y están publicados los horarios Los profesores están contratados Estamos corriendo Un centro académico Muy bonito Y a todos los jóvenes Que están a puertas De terminar Cruzando los últimos años De secundaria Empiecen a ver el futuro Las ciencias de la salud Han empezado a desarrollarse En gran medida En particular La carrera de farmacia Enfermería Están desarrollando Un liderazgo Dentro del contexto De la salud pública peruana Pero Manuel Ya no tenemos Exámenes de emisión Todavía no vamos a julio Bueno, obviamente Estamos hablando ya de julio Porque cerramos El examen de emisión El último se desarrolló Como te decía Con gran éxito Y estamos pues a días Para empezar Es verdad Pero es bueno Que les comparta A los estudiantes Que nos van a acompañar Tanto a los nuevos ingresantes Como a los jóvenes Que están ya en semestres superiores Que la universidad Ha empezado un proceso De licenciamiento En esto es importante Explicar un poco Las etapas Desde el año pasado Se inició el proceso El licenciamiento Tiene varias etapas Y nosotros estamos En la primera etapa Considerando Dentro de los elementos Básicos De calidad educativa Y estamos trabajando Muy cercanos A SUNEDO De tal forma Que toda nuestra construcción De oferta educativa Las carreras Los profesores La infraestructura Todo está respetando Los criterios De licenciamiento De la SUNEDO De verdad caramba Que bueno Que buenas noticias Tenemos para Toda la familia De la Universidad Roosevelt Sé que también Tienen nuevos pabellones Sé que también Cuentan ustedes Con un nuevo campus Que va a ser Próximamente inaugurado Efectivamente La universidad Está invirtiendo Muchos recursos Buscando Darle a nuestros estudiantes La mejor calidad De servicio En ese sentido Nuestro local central Que está situado En la avenida Giraldes Se está inaugurando Ya un segundo pabellón El día 3 de abril Ya los alumnos Podrán Incesar a nuevas aulas Con laboratorios Infraestructura Novísima Y tenemos Una ciudad necesitaria En construcción A pocas cuadras Allí en la avenida San Carlos Que se viene a inaugurar En septiembre y octubre Son 11 pisos Y dos pabellones Muchas gracias De verdad Por esta información Y sobre todo Porque empezamos Un nuevo año académico Aquí en la Universidad Roosevelt Estamos muy contentos Y bueno Más contentos Estamos también Con el rector Que tenemos Justamente contigo Manuel De verdad Es un lujo Tenerte aquí En Huancayo Y bueno Desearte lo mejor Para este nuevo año Aquí en la Universidad Roosevelt Así que Todos Súperate Entonces Queridos jóvenes Que están en el siglo regular Y en Súperate Los esperamos El día 3 de abril Con todas las pilas puestas Estamos creciendo juntos Gracias por su apoyo Gracias a todo Gracias a toda mi gente De Bancaína A toda la gente De la región Junín Tenemos alumnos También de Banca Velica De la Selva Central Mucha gente Viaja solamente Para estudiar con nosotros Y realmente Es un lujo Estamos trabajando Para ustedes En un proceso De desarrollo De expansión Juntote Gracias por apoyarnos Y por darnos La oportunidad De desarrollar Tu carrera Tenemos el sueño De que seas un excelente Profesional Y tenemos Para servirte Un fuerte abrazo Para todos Y seamos parte De la Universidad Rusa